A ver, tenemos hombres, ¿verdad? Por otro lado, los hábitos de lectura, ¿no? ¿Sí ven? ¿Verdad? Aquí tenemos el total y el total. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuántas veces ven el total? ¿60 hombres? ¿60 mujeres? ¿20 mujeres? ¿20 mujeres? ¿20 mujeres? ¿20 mujeres? ¿5 hombres? ¿ odc? ¿Qué significa que noventa personas manifiestan que le gusta leer? ¿Ok? ¿Qué más? Treinta la diferencia ¿Así no? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Veinte? ¿No le gusta leer? ¿Pero cuándo estábamos hablando de quién? De los hombres ¿Qué significa eso? ¿Aquí? Veinte, no leen, hombres ¿Acá cuánto tiene que dar? Treinta ¿Qué más? Entonces aquí es cuarenta ¿Y acá? Cincuenta ¿Verdad? No lees ¿En serio? Cielos ¿Qué más? No lees